Milton Benítez antes de pertenecer al actual gobierno, en su programa, El Perro Amarillo, se dedicaba a desacreditar y descalificar a personas públicas y a organismos financieros, de forma ilícita, sin argumentos para asentar sus acusaciones, solo con el propósito de satisfacer intereses de terceros, que pagan por ese servicio sin importarles si decía o no la verdad, ahora es un personaje sumiso de la política, favorecido junto a sus familiares por el actual gobierno, que debe permanecer en silencio, y luego de criticar pasó a ser criticado por esta nueva etapa que desempeña, es conocido por ser una persona con un comportamiento de la política, violento y conflictivo, actitud que lo ha llevado a estar implicado en diferentes irregularidades, detalle que a la presidenta Xiomara Castro no le importó y lo premió con el cargo de asesor de comunicaciones. Milton Benítez no encaja en ningún trabajo por su agresividad, Benítez en el año 2011 trabajaba en el Canal 13 Honduret, canal que tenía promocionales para el Banco Atlántida, corporación financiera que el desacreditado cronista comenzó a criticar, tildándolo de lavadores y ladrones, este inconveniente llevó a que la empresa cancelase el contrato promocional al canal. El reconocido Banco Ficosa, sostenía contrato de publicidad en el Canal Honduret, Milton Benítez, con su mentalidad destructora empezó una campaña de insultos, injuriando al banco, sin importarle las consecuencias.